Queremos recordar un gran momento que se vivió en el escenario de la Quinta Vergara. Este dúo mexicano, Ahash, que hizo un show espectacular. Queremos dejarlos entonces con ese momento. Con ustedes, Prince Royce. Pregunto cómo derrumbaste en mi cara rincón. Hace hecho no se acaba, se fluirá. Volviste divertido en lo cotidiano. Y no entiendo cómo lo lograste, pero sé que, oh, oh, oh. De ti quiero más, más. Me gusta todo lo que me das, más. Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo quiero ser cien años contigo. Contigo la vida es mejor. Yo quiero ser cien años contigo. Bailando la misma canción, bien pegadito. Cien años contigo. La tumba del tiempo no depende del reloj. Cien años contigo. Bailando la misma canción, bien pegadito. Cien años contigo. Bailando la misma canción, bien pegadito. Cien años contigo. ¡Bailando la misma canción, bien pegadito. Cien años contigo. Mi planta morir Contigo yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo cuando no lo haces Pero se quedó Le te quiero más, más Me gusta todo lo que me das Y sin permiso me ha robado el corazón ¿Cómo dice? Quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegadito Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Tú y yo los dos vamos bailando Hoy estar así me gusta todo Tú y yo los dos vamos bailando Estar así me gusta todo Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegadito Cien años contigo Pero estar cien años contigo No me dio más tú y yo Buenas noches, Viña Buenas noches, Viña